Flaco, nuevo y se ponga, nuevo y se ponga Vamos Flaco Ay Canciones nuevas, canciones nuevas, Cartagena Vamos en vivo, vamos en vivo, vamos en vivo El calma pasará factura, perder también es ganar Y perdí las ganas de amarte, yeah El amor al odio todo se terminó, todo acabó Blo, 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 que me perdone Dímelo ya mi lindo, y él lo mira A buscar a Alfredo Rico y el Dr. Pijama Oye, saludó al Chupita, oye Chupi Para Giovanni, Turbaco, puro caluche, estamos bien Giovanni es pura risita El calma pasará factura, perder también es ganar Y perdí las ganas de amarte Saluda, papá El amor al odio todo se terminó, todo acabó Lo, 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 lo Lo, 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 lo que me perdoné ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Dile que era! ¡Va a cerrar, cerrar, se adelanta! ¡Lo menea y lo pelea! ¡Vuevelo, huevelo, huevelo, huevelo! ¡Dile, dile! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Ay, te enterré, te enterré! ¡Cabo un hueco y te enterré! ¡Ya tú no vas, ya tú no vas! ¡Las nueve noches, yeh, yeh! ¡Ay, te enterré, te enterré! ¡Cabo un hueco y te enterré! ¡Hombre, para presentar a un artista nuevo! ¡Aquí está buena la vaina! ¡Bien, bien, artista nuevo! Eso me gusta, que le están dando la oportunidad a nuevos talentos y lo que hay aquí en Cartagena es talento. ¿Cuál es de aquí? ¿Cuál es de aquí, Cartacho? Yo soy de Venezuela. No, mi hermano, eres de aquí ya. ¿Eres de aquí, hombre? De Venezuela, pero me siento cartagenero. Eres cartagenero, compa, eres cartagenero. ¿Te amas cómo, mi compa? Racer, Racer de la Alta, para todos ustedes. Bueno, revuélveme el disco y mi compa, que lo interprete él mismo, de su propia autoridad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del amor, del amor al odio. ¡Cierta! Solo hay un paso, dicen por ahí. A mí no me creas. ¡Yo te apoyo! Yo nunca he sufrido de eso, el desamor. Ahí está. ¡Agárrelo que se le cae! ¡Vamos! ¡Dice! DJ Pelu, para todos ustedes. ¡Bien! ¡Oh! Flanco y rarte, a ver, tremendo. ¡Hizo Will Muñoz! ¡Bien! Otra noche más tomando, a ver si te olvido. He perdido aquellos besos que creía que... ¡Oh, oh! ¡Qué impecada! Y tu amor, que tocó mi puerta y entró. No entiendo cómo pude permitir que jugaras conmigo El karma pasará factura Y de ti también es ganar Y me di las ganas de amarte Del amor al odio todo se terminó Todo acabó Viene, viene Ay, si no vuelvo a buscar Y de ti mismo comenta el mismo error Yo que mucho te amé Tú me hiciste daño El karma pasará factura Perder también es ganar Y perdí las ganas de amarte Del amor al odio todo se terminó Todo acabó Y de ti mismo comenta el mismo error Y de ti mismo comenta el mismo error Y de ti mismo comenta el mismo error Te interré, te interré, te interré Tente re, te interré, cabe un hueco y te interré Puro pasone, puro pasone Triste pero es así A mí no me guardaron las nueve noches Ya después estaba con el otro a los dos días No me enterró y me olvidó Yo te apoyo ¡Ay! ¡Bébelo, bébelo! ¡Uy, te enterré, te enterré! ¡Cabo un hueco y te enterré! ¡Ya tú no vas, ya tú no vas! ¡Ya tú no vas, yo no te voy a matar! ¡Ay, te enterré, ay te enterré! ¡Poquitico, poquitico, es bueno! Porque yo lo digo Si usted ve a su ex Después de haberse dejado con usted Si quiere una semana andando con otro man Ya eso venía hace rato Eso no era de que, no, que después que termino con tu Ya eso venía hace rato, Pantera Como dicen los pueblos ¡Ajá! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Al cachorro pensando! ¡Oye, te enterré, algo pasa! ¡Nuevo interpel! ¡Nuevo interpel! ¡Aproximarse! ¡Bébelo, bébelo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, te enterré, te enterré! ¡Cabo un hueco y te enterré! ¡Ya tú no vas, ya tú no vas! ¡Las nueve noches no te voy a matar! ¡Ay, te enterré, te enterré! ¡Cabo un hueco y te enterré! ¡Ya tú no vas, ya tú no vas! Las nueve noches Está bueno, Pelu, está bueno, está bueno Dale dedo como el arequipe Dale dedo que vamos a pegarlo, vamos a pegarlo ¡Combia! Hago una salvedad Sí, señor Disco que no venga con Anima Pantera no suena ¡Yeah! Presiona en vivo Anima Pantera Hay que ponerlo